Los primeros en celebrar y estrenar la primera etapa del parque María Auxiliadora son los niños, quienes junto a sus familiares recorrían un lugar bonito e ideal para pasar momentos amenos. Gracias a mi padre que nos ha dado un parque más nuevo para todos los niños. Ahora se siente alegre, bonito, porque el niño que tiene reanimación de venir a ver el parque. A ley, porque ahora está limpio y también podemos jugar. El parque contará con tres etapas, la última será una rica y frutal sorpresa. Ahorita tenemos jardinería, tenemos faroles, tenemos iluminación, vamos a tener también dos kioscos. Otra cosa que vamos a tener son los juegos infantiles para nuestros niños y queremos hacer un parque diferente, un parque de frutas tropicales. Complacidos más no satisfechos con los resultados, el gobierno local seguirá trabajando para embellecer los espacios de recreación. Da gusto venir a pasear, a traer a los niños ahí, que se diviertan y espero que sea mejor la segunda etapa. Ahora pues yo lo miro bonito, está sencillo pero se mira bonito. Aquí huerto que se la anda, andar con la bici, entonces andar jugando con los chavalos aquí. El parque lleva el nombre de la patrona de la comarca Los Altos, pues es ella quien los auxilia en cualquier adversidad. El pueblo de esta comunidad tiene mucha devoción a ella y por lo tanto pues hay que ponerle un lugarcito bonito también para toda la comunidad que protege y que auxilia a esta comunidad de todos sus problemas, situaciones difíciles, enfermedades. El acto finalizó con el tradicional corte de cinta y cerraron con brocha de oro, con fuegos artificiales. Belkis Urrutia, lo que se vive.